Para hacer un análisis puntual por parte de todos los vocales de los siete distritos de la elección pasada, o sea, la elección del 2012, ¿en qué consistió el análisis? Bueno, en llevar todos los problemas, los detalles que sucedieron en la elección, en el conteo rápido, en las casillas especiales, en el reconteo de la votación, cuando se fue a reconteo toda la votación de casilla por casilla, o sea, todos los problemas tanto económicos, físicos, de personal y sobre todo de integración. ¿En qué se falló? ¿En qué se faltó? ¿En qué estuvo sobrado? ¿En qué faltó el recurso? ¿En qué faltó material? ¿Qué faltó mobiliario? ¿Qué faltó? Bueno, todos los faltantes y los aciertos, por supuesto, también, ¿no? Porque hubo diferentes estaciones de problemas en cada distrito, no somos iguales los distritos, la conformación no es igual, unos tienen cierre, otros tienen puro rural, otros tienen puro urbano. Entonces, se fue uniendo todas las experiencias de todos los distritos, de todas las vocalías, tanto registro como capacitación como organización. Entonces, se hizo un análisis puntual de todos los problemas que hubo en todos los distritos y se basamos en una solución para hacer el compromiso de, antes de, evitar que pasen otra vez los problemas que tuvimos en esa elección.